El 7 de noviembre la educación será la gran protagonista en Alaurina Grande con la llegada de dos conferencias en el pabellón del Polideportivo Municipal. La primera de ellas, Un viaje de aprendizaje, será la una y está dirigida a alumnos de formación profesional y de secundaria, desde tercero de ESO a segundo de bachillerato. A las siete y media habrá otra titulada Aprender a educar, cómo hacer de nuestros hijos personas felices. Esta sí será para adultos relacionados con el mundo de la educación y cuyas entradas están a la venta. Una conferencia que va a ser del agrado de todos, porque estos dos profesionales van a expresar y van a dar a conocer todas sus experiencias, sobre todo desde el punto de vista de padres a padres, con anécdotas personales que Francisco y Pedro van a hacer que en muchos casos sentirse muy identificados con el auditorio. El exdeportista olímpico y presentador televisivo Pedro García Aguado, junto con su compañero del proyecto Aprender a educar.org, Francisco Castaño Mena, han mandado este vídeo con el que quieren animar a los padres, madres y profesionales del mundo de la educación a que asistan a la conferencia y, de paso, explicar su finalidad. Evitar malos comportamientos, malas conductas, evitar fracaso escolar y, sobre todo, tener en cuenta una cosa, lo vamos a pasar en grande y os vais a reír porque la conferencia nuestra se sale de todos los... De toda la norma. O sea, nosotros hablamos de experiencias propias porque los dos somos padres y también metemos la pata muchas veces. Así que seguramente os vais a sentir identificados y identificadas con nosotros. El objetivo de esta actividad es dar herramientas que ayuden a los adultos en esa comunicación con los adolescentes y con las problemáticas que hoy en día sufren tanto en la vida educativa como en su vida social. Y lo harán en tres bloques. En el primero abordarán los nuevos retos de los educadores en la sociedad actual, tocando aspectos como las nuevas tecnologías. En el segundo ayudarán a los padres y madres a fijar normas y límites con los menores. Y en el tercero hablarán del fracaso escolar y resolverán las dudas de los asistentes para evitar que se llegue a estas situaciones. Pues los temas muy importantes que a los padres nos preocupan, pues las dudas que tenemos sobre la sociedad actual y, sobre todo, poner de manifiesto que son ellos padres y también los padres nos equivocamos mucho y ellos van a poner en conocimiento de todos los asistentes por todas las propuestas y todas las dudas que ellos tengan y se las harán saber y contestarán a todo el mundo. Para asistir, tan solo tienen que acudir a la Biblioteca Municipal y adquirir su entrada a un precio de 5 euros, sacarla a través de la página web mientrada.net o del teléfono 902-64-6289. No lo duden. Una conferencia que pueden hacerles cambiar su punto de vista sobre la educación de sus hijos y darles interesantes y útiles consejos para trabajar día a día con ellos.